¡Suscríbete al canal! Nunca picaba nada, pero no les importaba. Sí, de aquí son mis mejores recuerdos. Y los peores. La última señal de Rey venía del puerto deportivo. Sería muy fácil encontrarlo ahí, pero es un principio. ¡Mierda! ¡Menuda chapuza, Pierce! ¡Céntrate! Vale. Alguien ha recibido el código de restablecimiento. ¿Qué es esto? Oye, dame un poco de espacio. Vale. Vale. Sí, pero... Oh, vale. Bueno. Sí. Muy bien. Seguro. Kenny rebotó por un centro del CTOS. Parece que sigue en acción. Eso explicaría por qué eligió Bonnie. Se la está jugando a Bloom en su propio terreno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien, tío? ¿Dónde estás? En el viejo centro del C-P-O-S. Solo dime si llegue al fin. Vale, allá vamos. ¡Aleluya! Amigo mío, te debo una copa. No necesito una copa, tengo un van. Ah, sí. Y el Dias Van. Eres tú, Yedidaya. En este caso, tú me debes una copa, colega. Así que Yed es el propietario del Yedidaya's Bar, el garito número uno de Pony. Puede que el único. Espero pillarlo sobrio.